Estamos aquí en el Festival del Día de las Madres de Creciendo Juntos. Estamos muy orgullosas de la participación de nuestros alumnos del plantel. Se encuentran el día de hoy con nosotros mamás y abuelitas de nuestros niños, de maternal y preescolar. Por último, invitar a toda la comunidad de Allende, Nuevo León, a venir a conocer nuestras instalaciones. Contamos con inscripciones abiertas para el ciclo 2018-2019 y tendremos cursos de verano, así como también tendremos ballet durante estas vacaciones, los esperamos. Además, el próximo ciclo escolar se implementarán varias actividades como lo son ballet, yoga, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!